Hola cineastas, bienvenidos nuevamente al resumen semanal, yo soy Ode Villalobos Y yo soy Brad Pig, un gustazo estar aquí en Cineastas MX y sobre todo estar contigo Ode Andale Brad, síguele y te acuso con tu novia Bueno, hagamos como que no pasó nada y comencemos con el resumen de la semana ¿Qué traes puesto? Ah, es que estoy muy emocionado por la nueva noticia de Star Wars, que de seguro les va a encantar a sus fans Ya que Lucasfilms ha anunciado que la nueva cinta de la saga tratará sobre Obi-Wan Kenobi Es verdad, también se informó que Steven Daldry sería el director de esta nueva aventura galáctica Lo que no se sabe es en qué momento de la historia comenzará esta nueva entrega, si antes o después del ascenso de Darth Vader También recordemos que están preparando las cintas de Boba Fett, Yoda y Jabba the Hutt La pregunta es si Iwan McGregor regresará al papel del maestro Jedi Pero eso lo sabremos en unos meses, depende de qué tan viejo esté Mientras tanto, que la puerca te acompañe Ahora de noticias intergalácticas, llegamos directo a la Ciudad de México Y es que ha iniciado la producción de la película El Complot Mongol Película dirigida por Sebastián del Amo En la que participan Damian Alcázar, Eugenio Derbez, Javier López, Bárbara Mori Javier López, mejor te la catafixio por Chabelo, así sí te van a entender sus cuates Ay, como sea El chiste es que la cinta es una adaptación de la novela homónima de Rafael Bernal En donde se relata la historia de un asesino a sueldo Quien es contratado para descubrir un plan para asesinar al presidente de los Estados Unidos en México Pero ni se emocionen que todavía falta un año Si te gusta lo retro y raro, o sea los ochentas, esta noticia te va a encantar En eso tienes todas las sombras Y es que los hermanos Goffer han anunciado que Stranger Things tendrá una tercera temporada Y posiblemente llegue a su fin en la cuarta Principalmente esto es para que no se sienta una serie forzada Dándole así más tiempo de desarrollo Esperemos que se apuren porque si no la cosa rara será ver a los niños de 30 años Recuerda que la segunda temporada llegará este 27 de octubre en Netflix Por último, Warner Bros. y DC Comics planan hacer una cinta sobre The Joker ¿Otra película con Joker? ¿Que no fue suficiente masacrarlo en Suicide Squad? Sí, Brad, pero obvio esta cinta será diferente ¿Por qué se planea que Todd Phillips, director de ¿Qué pasó ayer y aquellos viejos tiempos? Sea el encargado de dirigir esta adaptación del icónico villano de Batman No, no me sorprende Bueno, pues para convencerte déjame decirte que Martin Scorsese será el encargado de producir la película Santas rarezas hollywoodescas, Batman Digo, Ode Bueno, la historia se desarrolla en la década de los 80 En donde nos contará el origen del príncipe payaso del crimen Al parecer, esta no se centrará en el mismo universo de DC Comics que hemos visto anteriormente en la pantalla grande Entonces nos aseguran que no veremos de nuevo a Jared Leto interpretando a Jared Leto con maquillaje ¡Qué alivio! No estoy tan seguro, porque Warner Bros planea hacer una historia de amor y crimen Llegando a la pantalla grande, la historia sobre The Joker y Harley Quinn Dirigida por Glenn Ficarra y John Ricouat Los cuales, bueno, son directores que nos trajeron loco y estúpido amor Esto sí estaría, bueno, en el universo cinematográfico de DC Comics que actualmente conocemos Por lo cual Jared Leto y Margot Chovy regresarían a interpretar a sus personajes de su escuadrón suicida ¿Qué? ¿Una historia de amor? Eso sí es una payasada ¿Payasada? Payasada fue hace rato cuando me estabas pidiendo besos Ode, me está viendo mi novia, eso ya quedó en el pasado Todos los percos son iguales Pero bueno, concluyendo con el tema, dejémoslo y, bueno, pues comentenos en la parte de abajo Y bueno, te cuento que para la recomendación para este fin de semana traemos Duro de Cuidar Es una cinta que nos trae Lucy Cinema dirigida por Patrick Hughes Y protagonizada por Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Salma Hayek, entre muchos más Es una comedia de acción que trata acerca de un agente de protección que debe resguardar la vida de su peor enemigo Quien es uno de los asesinos a sueldo más buscados I have a job for you The transport isn't there What the f... 27 times That's so many times he tried to kill me, 27, 28 I'll be safe for our mom You won't last one hour without me Tell us where your husband is You lost my husband Do you have any idea how stupid you sound The only way Bryce and Kincaid don't make it to... So they kill each other first Y como segunda opción tenemos una mexicana Por eso te recomendamos la cinta Casi una gran estafa Película que nos trae Grupo Imagen Dirigida por Guillermo Barba Protagonizada por Adriana Paz Surya Vega, Christopher Vaughn, Uckerman y Juan Pablo Medina La trama trata sobre un robo fallido y el intento de hacer una película al respecto Dicha comedia busca burlarse de los temas de originalidad en el cine Una comedia que definitivamente no te puedes perder Además recuerda apoyar al cine y los proyectos mexicanos Solo mírame a mí Lo hecho en México está bien hecho Eh, Odette, ¿puedo pedirte un favor? ¿Puedes dar cinco pasos a la izquierda? ¿Para qué? Eh, te conviene Bueno, solo porque me caes bien y porque eres el invitado de hoy Listo, aprovecho para invitarlos a ver mi canal Brad Pig y mi serie Criticoin En donde verán mis críticas de las películas de estreno de una manera única e irreverente No se la pierdan, está puercamente divertida Les dejo los links en la descripción para que se suscriban Qué chistosito, eh ¿Qué? ¿Un puerco debe hacer lo que un puerco debe hacer? Y bueno cineastas, antes de que Brad me robe cámara otra vez No se les olvide darle like al video y compartirlo en sus redes sociales o con sus amigos para que esta comunidad de cine pues sea cada vez más grande Aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales Y recuerda que Cineastas MX es el sitio para los que aman y hacen cine Nos vemos la próxima semana Hasta entonces, vayan a ver si ya puso la marrana ¡Gracias! ¡Gracias!